La Iglesia Pan de Vida y Telemundo 33 en conjunto con más patrocinadores estarán donando más de 150 mochilas a estudiantes este sábado 19 de agosto de 10 de la mañana a 12 del mediodía o hasta agotar existencia. Habrá talleres y desayuno para estudiantes que asistan. Estudiantes tendrán que estar presente para recibir su mochila. Para más información visita www.telemundo33sacramento.com Te esperamos en 5102 Lawrence Drive en Sacramento. No faltes.